Vete, por favor No me insistas más No tengo ganas de escucharte Hoy he decidido soltarte Ya no me aferro a ti Vete Vete, por favor No me mientas más Yo sé muy bien que no me quieres Quizás tú nunca me has querido Y esto lo hago por mí Porque me quiero más a mí Por eso vete Vete Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni modo Yo tan fiel o tan infiel Que diferentes somos Vete Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete 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 Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni modo Yo tan fiel o tan infiel Vete Que diferentes somos Vete 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 Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete 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 Bueno ¿Qué onda, mijo? Oye ¿Te acuerdas de la muchacha A la que le llevaba las flores Allá para Tlaquepaque? Ándale ¿Crees que me le puedas llevar Un ramo bonito? Sí, algo bonito Okidoki Ya está, pa' gracias Al rato te miro Ok, bye Ok, bye ¿Qué onda, perdida? Soy tu ex El último de tus amores Me tomé el atrevimiento De mandarte flores Si la recibes Por favor, sonríe No llores Y ya ves, perdida Uno siempre vuelve A donde lo quisieron No me bloqueaste del whatsapp Y eso para mí es nuevo Me da pensar Que podemos Comenzar de nuevo ¿Qué onda, perdida? Ya volvió el cabrón Que más te ha querido Y aunque no quieras saber Y de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta Tampoco he querido ¿Qué onda, perdida? Que me alistas Que me alistas Porque hoy te llevo La banda Y no me voy a ir De tu casa Hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas En la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Si alguien mejor Está ocupando tu cama ¡Qué onda, perdida! Ya volvió el cabrón Ya volvió el cabrón Que más te ha querido Y aunque no quieras saber Y de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta Tampoco he querido ¿Qué onda, perdida? Que me alistas Porque hoy te llevo La banda Y no me voy a ir De tu casa Hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas En la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Así que alguien mejor Está ocupando tu cama Ah, 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 ah Música ¿Y entonces qué fue? Te noto intranquila, un poco insegura, no te ves muy bien Respira profundo y ya sé que te duele perder este huevo Música ¿Y tú qué decías? Que no llorarías por ningún cabrón Parece que no te trata bien la vida desde que no estoy Andas valiendo madre desde que ya no me ves Que creías inalcanzable pero ves que así no fue Y hoy estás aquí rogando pa' variar haciendo pancho A ver si voy a volver Andas valiendo madre porque no tienes mi amor Te comiste tus palabras y tu orgullo se rajó Desde que ya no me besas, tu carita depresiva nunca se te alivianó Y ahora se queda solita por creerse más que yo Y como ve mi compa Jerry La que andaba perdida Ahora anda valiendo madre compa Andas valiendo madre desde que ya no me ves Te creías inalcanzable pero ves que así no fue Y hoy estás aquí rogando pa' variar haciendo panchos A ver si voy a volver Andas valiendo madre porque no tienes mi amor Te comiste tus palabras y tu orgullo se rajó Desde que ya no me besas, tu carita depresiva nunca se te alivianó Y ahora se queda solita por creerse más que yo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Queedale mi compa Jerry! ¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si las recibes, por favor sonríe y no llores ¿Y ya ves perdida? Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del WhatsApp y eso para mí es nuevo Me da pensar que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco es querido ¿Qué onda perdida? Te voy a listas porque hoy te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salga Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que bien mejor Estoy ocupando tu cama Ay, chiquitita Como la quiero Y dice que alguien mejor, compa No creo batallosa No se puede Mi compa Jerry Y puro grupo firme Yo ando perdida Ya volví el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco es querido ¿Qué onda perdida? Te me alistas porque hoy te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en mi cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Así que alguien mejor Está ocupando tu cama Pa' que me digas en mi cara Y en mi cara ¿Queríamos ir a el piso? Gracias por ver el video Vete, por favor no me insistas más No tengo ganas de escucharte Hoy he decidido soltarte Ya no me aferro a ti Vete Por favor no me mientas más Yo sé muy bien que no me quieres Quizás tú nunca me has querido Esto lo hago por mí Porque me quiero más a mí Por eso vete Vete Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni modo Yo tan fiel o tan infiel Que diferentes somos Vete Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos Belice Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete Ya no quiero verte Por favor Tan solo vete 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 Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni modo Yo tan fiel o tan infiel Que diferentes somos Vete Vete Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos Belice Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete Ya no quiero verte Por favor Tan solo vete 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 Bueno, ¿qué onda, mi hijo? Oye, ¿te acuerdas de la muchacha a la que le llevaba las flores allá para Tlaquepaque? Ándale. ¿Crees que me lo puedas llevar a un ramo bonito? Sí, algo bonito. Ok, ok. Ya está, para ver, hace un rato miro. Ok, bye. Ok. 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 Que onda perdida, ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar y la neta tampoco he querido Que onda perdida, que me alistas porque hoy te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que alguien mejor está ocupando tu cama No te puedo olvidar, que tú no me extrañas ¿Y entonces qué fue? Te noto intranquila, un poco insegura, no te ves muy bien Respira profundo y ya sé que te duele perder a este güey Y tú que decías que no llorarías por ningún cabrón Parece que no te trata bien la vida desde que no estoy Andas valiendo madre desde que ya no me ves Que creías inalcanzable pero ves que así no fue Y hoy estás aquí rogando pa' variar haciendo pancho A ver si voy a volver Andas valiendo madre porque no tienes mi amor Te comiste tus palabras y tu orgullo se rajó Desde que ya no me besas tu carita depresiva Nunca se te alivianó Y ahora se queda solita Por creerse más que yo Y como ve mi compañero La que andaba perdida Ahora anda valiendo madre compa Andas valiendo madre desde que ya no me ves Te creías inalcanzable pero ves que así no fue Y hoy estás aquí rogando pa' variar haciendo panchos A ver si voy a volver Andas valiendo madre porque no tienes mi amor Te comiste tus palabras y tu orgullo se rajó Desde que ya no me besas tu carita depresiva Nunca se te alivianó Y ahora se queda solita Por creerse más que yo Oh, 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 oh Qué onda perdida Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si las recibes, por favor sonríe No llore Y ya ves perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del whatsapp y eso para mí es nuevo Me da pensar que podemos comenzar de nuevo Qué onda perdida Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí Y te digo, no te puedo olvidar Y la neta tampoco es querido Qué onda perdida Te veo listas porque hoy te llevo A la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salga Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas No se puede No se puede Mi compañero Y puro grupo firme Qué onda perdida Qué onda perdida Que ya no me digas en la cara 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 Querencoger el piso Gracias.